La verdad que estaba justo tratando de hacer un cálculo matemático rápido y este es el quinto año que Carta Abierta se reúne, llega a fin de año y hace un brindis y cada año tuvo algo particular, algo muy potente, cada año tuvo sus momentos de intensidad, de entusiasmo, de fuerza y también sus momentos de cierta incertidumbre, de discusión, de polémicas pero lo cierto es que a lo largo del tiempo y a lo largo de este camino que venimos recorriendo juntos hemos sido siendo parte de una historia argentina como no la imaginábamos, cargada de desafíos, de intensidades también cargada de ilusiones retrospectivas y también mirando hacia el horizonte porque creo que muchos o la gran mayoría de los que estamos aquí en Carta Abierta sentimos que estos años, estos cinco años de Carta Abierta y cinco años de un proyecto que ha venido profundizando y desafiando y generando una suerte de reconstrucción profunda de la vida histórica, cultural, política argentina sentimos la mayoría de nosotros que también estamos reparando nuestras propias memorias estamos siendo fieles, profundamente fieles a amores, a recuerdos, a compañeros y compañeras que no están con nosotros, sentimos que de nuevo se abrió una posibilidad, se abrió una gran perspectiva para sentir que los puentes de ida y vuelta entre las juventudes de muchos y la actualidad se volvía a reunir, que podíamos decir nuestra palabra, que podíamos hacerla con respeto a las distintas posiciones que confluyen en Carta Abierta, que Carta Abierta se pudo ir constituyendo en un espacio, yo diría a esta altura, referencial de la discusión política argentina que intentó con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y también con mucho riesgo recuperar tradiciones del lenguaje político que parecían ya dormidas para siempre en la memoria de cada uno de nosotros y lo hicimos no bajo la forma del arqueólogo o del nostálgico o de una melancolía congelada sino que lo hicimos bajo la forma de la actualización sintiendo que hay palabras, que hay conceptos, que hay tradiciones, que hay ideas que son absolutamente imprescindibles a la hora de pensarnos de nuevo a la hora de actuar profundamente en este momento absolutamente histórico que está viviendo la Argentina y que por suerte estamos viviendo también cada uno de nosotros y como colectivo creo que llegar a un fin de año como el 2012, un año para nada sencillo un año como siempre, ¿no? como siempre en estos últimos años, desde el 2013 en adelante pero particularmente desde el 2008 por lo que significó esa ruptura histórica del conflicto de la 125, cada año ha sido como entrar muchas veces en una percepción del tiempo que se iba acelerando día tras día y semana tras semana si este brindis hubiéramos tenido que hacerlo la semana pasada seguramente las miradas hubieran sido otras, las preocupaciones hubieran tenido otro calibre hubiéramos pensado que algo en la realidad argentina nos exigía decir ciertas cosas que también nos sigue exigiendo decirlas ahora pero sin duda que lo que sucedió el domingo de la semana pasada esa caudolosísima manifestación popular que movilizó muchas cosas de la vida argentina y de un modo que la verdad nos sorprendió, nos alegró y nos conmovió nos permitió entrar a esta semana de una manera distinta pero también tenemos que recordar y más allá de esa doble alegría que significó la movilización popular del domingo pasado y la alegría del fallo del juez Alfonso ayer que también hubo un fallo ignominioso de la justicia tucumana que nos hace revisar profundamente y una vez más lo que requiere la democracia argentina que es una profunda reforma del sistema judicial y para hacer una profunda reforma del sistema judicial hay que ir por una reforma constitucional por un cambio de constitución Carta abierta lo dijo en su última carta para nosotros el debate constitucional es un debate fundamental de la vida democrática es un debate que enriquece el discurso político que enriquece la vida social, que enriquece la vida cultural argentina y no queda atado ese debate a la problemática de la re-reelección también dijimos allí y lo volvemos a sostener que defendemos profundamente la intensidad de los liderazgos sudamericanos y sabemos lo que implica la figura de Cristina como una figura clave en este momento histórico argentino pero también sabemos que el debate constitucional y la continuidad y la profundización del proyecto son Cristina pero también son las fuerzas colectivas que se han ido construyendo a lo largo de estos años Carta abierta es parte de esas fuerzas colectivas junto a muchísimas organizaciones y por supuesto también a cuadros políticos de mucho calibre que en estos años también han demostrado lo que saben hacer, lo que pueden hacer y que están en condiciones por supuesto de ser la continuidad de un proyecto de transformación es falso que el debate constitucional o que el debate político en la Argentina quede atado exclusivamente al liderazgo de Cristina como continuidad en el 2015 Cristina tiene muy clara cuál es su responsabilidad histórica y nosotros tenemos muy claro lo que significa la figura de Cristina como esas figuras que surgen en la historia que aparecen y que nos sorprenden y que tienen la capacidad de colocar en la vida dramática a una sociedad novedades, desafíos y que tiene por eso una matriz propia pero que a su vez se corresponde con la matriz que surge profundamente de la vida colectiva popular lo vimos el domingo pasado esa Argentina que se juntó el domingo pasado en un clima de festejo y también de reflexión que sabía perfectamente a qué iba que sabía como en esa nota memorable que escribió Mario Weinfeld que podía ir a comer un choripán pero que ese choripán encerraba toda la memoria popular argentina sabía también perfectamente que lo que está en disputa en la Argentina es la soberanía es el poder es la democracia es la profundización de un proyecto que tiende a crear las condiciones para una mayor igualdad y una mayor emancipación y por eso miles y miles y miles de argentinos y argentinas de todas las edades condición social organizados por la suya se juntaron en esa plaza y en esas calles para decir que aquí hay un proyecto que tiene capacidad de invención que tiene capacidad de transformación y que tiene también capacidad de revisar críticamente su propio recorrido y por eso Carta Abierta porque Carta Abierta no ha sido a lo largo de 5 años el lugar de la repetición no ha sido el lugar de la aceptación pasiva no ha sido el lugar donde han surgido consignas sin contenido sino que a lo largo de este recorrido que juntos hemos construido Carta Abierta ha tocado una y otra vez problemas y núcleos centrales los ha discutido de frente con profunda honestidad y con profundo compromiso político porque sabemos de la densidad del peso que tienen las palabras y por suerte después de mucho tiempo en nuestro país las palabras políticas las palabras que nacen de lo más profundo de nuestras convicciones tienen peso tienen intensidad y desafían al poder en la Argentina y eso me parece que es algo fundamental para saber reconocer para saber proteger y por eso tenemos que cuidar y proteger una experiencia tremendamente significativa como es Carta Abierta por supuesto que seguro que la mayoría de nosotros cuando escuchamos el domingo a Cristina recordar que Néstor estuvo en esa asamblea histórica de Carta Abierta y que dijo lo que dijo sobre los fierros mediáticos y Cristina dijo en la asamblea de Carta Abierta nosotros sentimos orgullo emoción de saber que somos parte de un proyecto que corta transversalmente la vida social y política argentina y que Carta Abierta es un ejemplo de algo que me parece no menor que el kirchnerismo ha sabido en estos años convertirse en un espacio de confluencias donde se han podido reunir distintas historias políticas distintas biografías y han podido llegar también al seno del kirchnerismo experiencias nuevas como son las experiencias de los jóvenes que está por supuesto la caudalosa y fundamental tradición del peronismo pero que también están otras tradiciones de las izquierdas otras tradiciones también del mundo nacional y popular que todo se ha puesto en discusión y ha jugado un papel clave en la construcción de esta experiencia histórica que llamamos kirchnerismo y Carta Abierta lo planteó en su última carta lo planteó bajo esa palabra que llamaba a pensar la diferencia la diferencia también somos nosotros la diferencia es este colectivo este colectivo que siente que ha recorrido un camino de debate de discusión pero que no es solo un camino de reflexión hacia adentro sino que también ha logrado salir colarse en ese mundo social político popular argentino que se está construyendo en estos años hoy la palabra de Carta Abierta tiene un lugar en la escena argentina y tiene un lugar no porque sea extraordinaria porque sea inteligente sino porque ha tomado un desafío clave que es que un lenguaje que quedaba de alguna manera apartado del debate político como es el lenguaje de ideas que se cruza con la política que nace de esos dilemas históricos de la vida cultural argentina se pudo encontrar con las demandas políticas de un tiempo de reparación y de emancipación en la Argentina por eso creo que ese lugar de Carta Abierta es un lugar que nosotros tenemos que seguir construyendo tenemos que seguir desplegando porque se vienen tiempos de mayores desafíos hoy estamos contentos festejamos un fallo que repara en algo lo que sentíamos como problemático en el interior de la justicia argentina pero sabemos que el año que viene es un año extremadamente duro complejo desafiante y será un año profundamente político porque también es un año electoral donde hay que jugar cartas muy muy decisivas pero también hay que decir porque a lo largo de la vida de Carta Abierta nos hemos encontrado muchas veces con una discusión sobre todo en los momentos de dificultad de riesgo donde sentíamos que parecía que era muy difícil salir hacia adelante siempre nos sorprendió y nos conmovió que tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner en los momentos de dificultad doblaron la apuesta y Carta Abierta siempre acompañó ese gesto fundamental que significa doblar la apuesta que nuestro lenguaje es algo muy claro vamos por una sociedad mejor vamos por una sociedad más igualitaria vamos por una sociedad emancipada vamos por una Argentina metida de cuajo en una experiencia latinoamericana fundamental y por eso Carta Abierta es parte fundamental de esta experiencia histórica que nos ha conmovido a todos gracias aplausos 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 Gracias.